Otro año más en el que buscas unos glúteos así, otro año más en el que estás decidida a darlo todo, a transformar tu cuerpo, a ver cuál es la mejor versión, cuál es tu mejor físico, cuál es esa versión tuya capaz de reflejar un físico que tiene unos buenos hábitos y que además tiene unas, por qué no, muy bonitas curvas. El problema es que siempre llega un momento en el año, ya sea a los tres meses, al mes, a las dos semanas incluso, en el que te llega una frase como esta. Soy demasiado delgada, me va a costar muchísimo, quizá este esfuerzo sea en vano. O algo como esto. No puedo ir al gimnasio, no tengo tiempo. Ahora con los estudios, el trabajo, además estas responsabilidades, yo no tengo tiempo para eso. Y en casa no creo que merezca el esfuerzo. O tal vez una como esta. Si es que ¿de qué sirve? Si yo luego con la alimentación lo hago fatal. Y en el peor de los casos incluso algo como esto. Yo tengo ya una edad, ¿cómo me voy a poner ahora a hacer ejercicio? Mi cuerpo ya no va a reaccionar igual. Todo esto son creencias limitantes que tú misma te impones o tú mismo para evitar el desafío, el esfuerzo, salir de la zona de confort. Y ahora vamos a ver unos cambios increíbles de chicas, alumnas, que han conseguido transformar sus físicos a pesar de estar en circunstancias como las que he mencionado anteriormente. Pero que han vencido ese pulso a las creencias limitantes. Han hecho trabajar su autoestima. Han empezado a quererse más y con ese amor propio han vencido las excusas. Creyéndose capaces de conseguir lo que se merecen. Que es lo que te deseo a ti también. Vamos a verlo. Primera transformación que te quiero mostrar. Amanda. Amanda es una chica que está ahora mismo en el club de megaglúteos y que ha conseguido una transformación brutal. Ey, un momento, pero antes de desearte los cambios que te voy a enseñar, incluso otros que no verás en este vídeo, quiero decirte que ahora mismo estamos dando la oportunidad de entrar en el club de megaglúteos, el gimnasio online de glúteos, donde tendrás un plan de entrenamiento creado por mí cada mes, enfocado para hacer crecer tus glúteos en gimnasio y también en casa. No hay excusas. Un grupo privado donde se fomenta la motivación, donde hay una atmósfera que te ayudará a mejorar, donde están las personas más constantes y tenaces. Y además tienes mi apoyo en esa comunidad, donde yo personalmente podré supervisar tu técnica, ver cómo están avanzando tus resultados, ver qué dudas tienes en ese momento y cómo puedo ayudarte. Y además el apoyo de esta cálida familia, donde te apoyarán también a conseguir unos buenos resultados. Esto ahora mismo está en oferta y te llevas además unos regalos exclusivos. Quiero que sepas que en la caja de descripción tienes la oportunidad de entrar ahora o nunca y es una oportunidad que te estamos dando ahora mismo para que puedas mejorar tus glúteos y que tengas un plan que seguir todos los meses, que no vayas perdida por ahí como has estado haciendo todos estos años atrás, que ya has visto los resultados que hay. Pero, ¿qué pasaría si pones todo tu empeño en ir a lo mejor de lo mejor en habla hispano? Pues lo tienes en la descripción y ahora mismo está en una oportunidad que no puedes desaprovechar. Hazte con ella ahora mismo. Y ahora vamos a seguir con el vídeo porque alucinarás con los cambios que te traigo. ¡Seguimos con Amanda! Madre mía, que me he tomado un café o un pre-entreno o he mezclado café con pre-entreno. Vamos a ver. Por aquí tengo a una persona que para mí ya es incluso muy especial. Incluso he acabado hablando mucho con ella porque al final las alumnas que más tiempo llevan dentro del club de megaglúteos o de megaglúteos en sí, quieras o no, de tanto ver cómo postean y de compartir mensajes, pues acabo teniendo cierta relación de amistad o acabo conociéndolas un poquito mejor. Y la verdad es que en el caso de Marian estoy súper contento de su transformación. Ella fue de las primeras personas que empezó a apoyarme en este proyecto. Fue de las primeras alumnas que tuve en el proyecto de megaglúteos. Ella entrena en gimnasio y como podemos ver en 2018 tenía un físico ya bastante bonito, la verdad. En 2020, como podéis ver, esto ha sido cuestión de unos años. No todos los cambios vienen efímeros como los anteriores que han sido más rápidos. Hay cambios que tardan un poquito más. Pero lo bueno es que si sigues entrenando bien y eres constante, llevas un plan específico para mejorar el glúteo, sí o sí va a mejorar tu glúteo. Como en el caso de Marian que podemos ver desde el 2018, luego 2020 y a día de hoy que tiene un glúteo espectacular que ha aumentado una auténtica barbaridad. Y no solamente en cuanto a estética, sino también a nivel de fuerza, de energía y por lo que me cuenta, se siente súper, súper, súper contenta. Y es para mí una de las personas que más me ha demostrado porque ha estado desde el comienzo ahí. Y como podemos ver, no para de mejorar. Y es lo que marca la diferencia de las personas que se estancan, que se autolimitan o de las que siguen ahí con esas pautas entrenando de forma constante, como si fuera una cosa más en el día. Cuando nosotros hacemos algo porque lo necesitamos y porque es importante para nosotros, porque es lo que nos hemos comprometido a conseguir y que es algo que sí o sí va a ser una prioridad en nuestra vida, tenemos que verlo al igual que ducharnos todos los días o que lavarnos los dientes todos los días. Y eso es lo que ha marcado la diferencia en chicas que abandonan o que no consiguen resultados, a las que consiguen resultados pues como estos. Que es a base de constancia, disciplina y estar dentro de algo que saben que es una inversión para ellas, que les va a hacer sentirse mejor por su físico que van a reflejar y también por el hábito de seguir entrenando. ¿Cómo que todavía no has pinchado en el enlace que hay en la caja de descripción? Déjalo abierto y sigue viendo el vídeo porque después estoy seguro de que vas a querer aprovechar esta oportunidad. Y recuerda una cosa también muy importante, una cosa muy importante es que te suscribas, le des a like y que actives la campanita porque puede que este vídeo acabe cambiándote los glúteos. ¿Le has dado ya? ¿Sí? Estupendo. Seguimos. Bueno, también tenemos el cambio de Serigam que también he hablado con ella, hemos compartido palabras, ha subido también muchas veces en el club de megaglúteos sus ejercicios, le he corregido algunas cosas y también un cambio espectacular. Ella sí que entrena en un gimnasio y podemos ver las fotos del antes al después. Sinceramente parece otra chica. Ella además está desde Miami y es un cambio espectacular. Así que estoy muy contento de tenerte dentro del club y que sepas que estoy aquí para seguir apoyándote, ayudándote y cualquier duda que tengas más puedes postearla en el grupo de Facebook que ahí estaré para ayudarte. Así que te mando un fuerte abrazo y quiero que sigan esos cambios que estás haciéndolo muy bien, de verdad. Lo estás haciendo muy bien. También tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, Alexandra, que es una chica de Ecuador, que no todo el mundo es de España. Hay gente de México, Colombia, Chile. Tenemos gente que vive en Miami también. Estoy intentando acordarme de muchas de vosotras que estáis dentro y es que es internacional. Y mirad, por ejemplo, Alexandra, de 41 años, ¿vale? Mirad el físico también que ha conseguido. Increíble. O sea, ha mejorado muchísimo la forma de esas piernas. En general, han ganado tono muscular, han ganado volumen muscular y los glúteos también. Además, como podemos ver, me pone este mensaje, el cual pues da que pensar. Saludo Jesús desde Ecuador. Soy una mujer de 41 años y madre de 4 hijos, ¿vale? Aquí las excusas fuera. Nunca me ejercité. Fui muy sedentaria toda mi vida. Hace 2 años me enfermé durante casi 6 meses. Los doctores intentando ayudar me sobremedicaron y por esa razón perdí mucho peso, casi 10 kilos, llegando a tomar hasta 10 pastillas al día. Luego de este largo tiempo me enteré de que mi enfermedad no era física, sino mental y que estaba pasando una ansiedad severa. Con la ayuda de mi familia y consejo de mis hijos empecé a salir a caminar, luego a trotar, luego empecé a hacer 5 minutos de ejercicio. Después pasé a hacer 15 minutos, luego 30 y cuando me di cuenta ya me estaba ejercitando 40 minutos al día, 6 días a la semana. Ha sido progresivo, ha sido constante, ha sido algo que sabía que ella necesitaba. La mejor pastilla, la mejor medicina es el ejercicio, es tu compromiso, es esa disciplina que además viene reflejado de unos resultados estéticos, no solamente a nivel de bienestar, sino que también se refleja en la salud a nivel interno y también en nuestro físico. Me entusiasmé tanto con tu programa que lo compré de inmediato. Esta persona, por ejemplo, no dudó en cuanto se le dio la oportunidad de entrar al programa, la aprovechó. Como dice, para ella no es solamente un trabajo físico, sino también un trabajo mental. Ama hacer ejercicio a día de hoy, como podemos leer, y se convirtió en su estilo de vida. Buah, este mensaje para mí impresionante. Y me deja la transformación desde noviembre del año pasado hasta hoy. Así que estupendo este cambio, como podemos ver. Solamente me ha pasado el cambio desde noviembre y fijaros qué cambio más bueno para el poco tiempo. En verdad, está consiguiendo unos resultados espectaculares. Así que no hay excusas. Las únicas excusas y creencias limitantes están en tu cabeza. Porque los resultados se pueden conseguir a cualquier edad, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. No te dejes limitar por ese diagnóstico. No te dejes limitar por tus creencias. Vea por lo que quieres. Y poco a poco no tienes por qué pasar de no hacer nada a darlo todo cada día. Ella fue de forma muy progresiva y es un claro ejemplo de que a poquitos podemos llegar a integrar ese hábito. Vale, pues estoy por aquí revisando el cambio de Amanda. Amanda es una chica increíble que confió en mí. Es una chica que también pensaba si sería posible transformar sus glúteos. Era la típica chica que notaba que sus glúteos tenía una forma donde podéis apreciar, mucho más plana, donde el glúteo estaba más aplanado. En la parte del vientre del glúteo, que es la parte que más debería de tener volumen, pues precisamente en su caso podemos observar que era un glúteo que estaba muy estrechito en esa zona. Pero ha conseguido mejorarlo. ¿Y cómo? Entrenando en casa. Porque Amanda es una de las chicas de mis alumnas del club de medaglúteos que entrena en casa. Esta transformación ha sido lograda entrenando con material casero. Así que para que veáis que lo importante no es el entorno, sino la intensidad y lo específico y bueno que puede ser tu plan y tu compromiso con él. Mirad qué auténtica locura porque aquí el glúteo se quedaba como más aplanado. Le faltaba volumen en esta zona que no suele ser muy común, pero era su caso. Y como podemos ver, el perímetro del glúteo en la zona media se ha incrementado una auténtica barbaridad. Además también le ha mejorado la forma de las piernas y sin embargo la grasa abdominal se mantiene muy similar. No ha incrementado mucho para la enorme cantidad de masa muscular que hay aquí dentro. Esto es, vamos, es de nota, la verdad. Y además lo ha conseguido entrenando en casa. Enhorabuena Amanda, eres una crack. Y es que en el club de medaglúteos se encuentra lo mejor de lo mejor. Las personas con mayor disciplina y mayor constancia están ahí dentro. Vale, tenemos también por aquí el cambio de Sofía. Sofía es una chica que ha estado dos años entrenando pero con una operación de por medio. Y esta también es una creencia limitante para muchas personas. Cuando notan que tienen algún dolor o han tenido que someterse a una operación, pues mucha gente ya lo deja incluso o piensa que ya no va a volver a conseguir el físico que tenía antes. En el caso de esta chica, de Sofía, no solamente ha vuelto a recuperar su físico sino que además lo ha mejorado todavía más. O sea, ese momento supuso para ella como una motivación de decir, vale, ahora voy a darlo todo. Ahora que por fin valoro lo que es poder entrenar a gusto y bien, voy a apreciar más cada día y poder entrenar y aprovechar mi capacidad de moverme y hacer ejercicio. Mirad también lo que nos adjunta en el mensaje, es que como dicen, no es solamente un cambio físico sino que ahora puede entrenar a gusto y sin dolor. Y que antes levantaba 60 kilos en hip thrust o sentadillas sin peso y al día siguiente ya no podía ni caminar. Esa era su condición física. Pero a día de hoy puede hacer una sentadilla con hasta 70 kilos y un hip thrust con más de 100 kilos. Y como podemos ver, si comparamos las fotografías, es que también se aprecia ese volumen en los glúteos, unas piernas mucho más bonitas, más trabajadas, más contorneadas. Y esto teniendo en cuenta que hay una operación de por medio que es algo que a mucha gente le limitaría. Pero ole tú, ole Sofía, porque has conseguido pues no solamente recuperar tu forma física después de una operación sino mejorarte y tener tanto mayor volumen muscular como más fuerza. Así que eso desde luego que tiene todo mi reconocimiento y te deseo de verdad que sigas así porque estás consiguiendo un físico espectacular. Mirad qué locura, o sea, mirad, es que mirad qué volumen esto. Si metemos aquí un zoom, esto aquí hay masa muscular, ¿eh? Aquí hay chicha. Tenemos también por aquí Valeria, otra chica entrenando en el club. Mirad por aquí este cambio también espectacular de Valeria. Valeria entrena también en el club de megaglúteos. Lleva un tipecito, no mucho. Y como podemos ver, entrena en casa con su material casero. Ha invertido en algo de material para entrenar en casa, lo cual me parece estupendo porque al final es una buena inversión. Yo todo lo que tiene que ver con mejorar mi cuerpo y mi salud, o sea, físico, salud, eso es algo que es una inversión, no es un gasto. Ahí no puedo pensar tanto en, ay, me gasto 15 euros, me gasto 50 euros en una mancuerna o no. Obviamente es algo que me va a ayudar a ser mejor. Me va a ayudar a tener una mejor salud, a tener un buen físico, pues claro que sí, joder. Porque al final mi propósito no es que entre muchísima gente al club y que no lo aprovechéis. Quiero gente disciplinada, comprometida y que sepa valorar lo que se les está ofreciendo ahora mismo. Porque puede que luego no esté esta oportunidad. Por eso no se da siempre. Solamente para gente de vida, para leonas, para guerreras, para chicas que van a mudar. En serio, quiero gente muy disciplinada y comprometida dentro de la comunidad. Si no eres así, mejor ni pinches en el enlace. Pero si quieres convertirte en una persona con constancia y con buenos resultados, si quieres rodearte de gente que es así, entonces entra. Y por último, cierro este vídeo con unos mensajes bonitos que me vais dejando, que yo los voy leyendo todos y que sepáis que me inspiran, que hacen que tengan ganas de trabajar, de dar lo mejor de mí. Y muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contento y orgulloso de haber podido crear esto, que pueda ayudar a tanta gente y que además sea recompensado con vuestro esfuerzo. Porque a mí lo que me llena es poder ver esos resultados, esos resultados, esos cambios en el estilo de vida, que ya no es solamente estético, de verdad. No se enfoquéis solamente en, ¡ay, has cambiado mucho en seis meses, poco o en diez meses! ¿Qué son seis meses, ocho, diez meses? Lo importante es esa semilla que acabas de plantar en tu interior, que te va a hacer entrenar bien de por vida. Y eso, al final, se va a reflejar no solamente en más cambios estéticos, sino en una mejor vida, en un mejor estilo de vida. Y te va a abrir a cosas que antes no podrías acceder por simplemente no llevar ese estilo de vida o no tener ese físico incluso. Así que hay que valorar todo lo que no se ve en una fotografía. Con esto os animo a que de verdad deis el 100% y recordad que voy a estar ahí para motivaros, voy a hacer esa ayuda que necesitáis o que en este momento podéis precisar. Así que quiero que sepáis que ahora mismo está el enlace en la descripción. Aprovechalo si consideras que es algo que te va a ayudar y nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Campanita activa, eh! Y nos vemos y ahora sí, un fuerte abrazo, ¡hasta la próxima!